Los líderes de la Unión Europea, así como el primer ministro británico, Theber Cameron, coincidieron en Bruselas para una cumbre de dos días. Allí hablaron sobre cómo resolver el caos político y económico tras el referéndum del 23 de junio en el que los británicos decidieron abandonar la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, declaró que no habrá negociaciones con el Reino Unido hasta que este país anuncie oficialmente su salida del bloque. La canciller alemana Angela Merkel reiteró esta idea y señaló que no habrá selección de privilegios u obligaciones. Cameron, que anunció su dimisión tras conocer los resultados del referéndum, insistió por su parte en que el Reino Unido no moverá ficha hasta que asuma el cargo su sucesor en septiembre. Días antes de la cumbre, Cameron se reunió por separado con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y manifestó su deseo de que el proceso de Brexit fuese constructivo. Espero que el resultado sea lo más constructivo posible. Eso es bueno para nosotros y también es bueno para ellos.